Chalajú Mario Camposeco logró ingresar a la zona de clasificación luego que obtuviera un resultado de 3 a 0 ante el Deportivo Carchá, juego de la jornada 20 que se disputó en el Estadio Mario Camposeco donde el protagonista del triunfo fue el colombiano William Zapata al anotar un triplete. Estoy muy contento porque como he dicho podemos ganar, que es lo importante, estamos ahí en la lucha por entrar a los 6 y estoy muy contento por eso. Hace rato tenía la fe en Dios de que se me pudiera dar, no ha podido estar fino, pero bueno este partido se abrió el arco, gloria a Dios y la honra para él. Es muy difícil, es muy difícil venir a jugar a este campo que es pesado, viajar al mismo día, hacerse el esfuerzo, pero lamentablemente no se pudo. Los chivos suman 26 puntos en la tabla de posición y se ubican en la sexta casilla, mientras que los peces eriza se ubican en la décima segunda casilla con 19 puntos. Desde Quetzaltenango reporta Carlos Ventura para Todo Deportes de Prensa Libre TV.